Este programa es auspiciado por Eximbol, equipos para toda la vida. ¡Gracias! 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 Bueno, para el día de hoy lo que quiero hacer son unos zucchini rellenos con espinacas y un toque de requesón que va a estar una delicia, ya verás. A ver, coméntanos un poco más acerca del plato, cómo lo vas a ir acomodando, Coral. Bueno, lo que voy a hacer con el plato, quiero hacer unos zucchinis, los carotes también que le llaman ustedes, zapallitos también le llaman, o calabacines también en otros países. No sé cómo lo llaman en otros países, así que coméntenme. Aquí lo conocemos como carote, como zucchinis. Lo que voy a hacer es rellenar con un poco de cebolla, un poco de morrón, le voy a poner un poco de espinaca, que es tan importante el consumo de espinaca. Y bueno, lo voy a llevar después a gratinar y a que se termine la cocción en el horno. Simplemente voy a servir estos zucchinis rellenos y ya, para de contar. Creo que ahí tienes la verdura, tienes todo. Claro que sí, Coral. Dicho todo esto, nosotros tenemos que irnos al mercado. Claro que sí. Entonces, vámonos al mercado. ¿Nos acompañas? La cena de hoy son zucchinis rellenos con espinaca y requesón. Para ello necesitamos 5 unidades de zucchinis medianos, 1 cebolla morada, 1 unidad de morrón rojo, 300 gramos de espinaca o acelga, 2 unidades de huevo, 200 gramos de requesón, 100 gramos de queso criollo, 2 cucharadas de mantequilla, aceite, sal y pimienta. Bueno, me voy ahora a estudio. ¿Me acompañas? Perfecto. El consejo importante, Coral, como te decía, viene a la mano de Eximbol. Porque todos los productos General Electric están diseñados para el trabajo duro y luce bien haciéndolo. Están hechos para satisfacer las necesidades de tu hogar, facilitando tu día a día. Pueden encontrarnos en la Ciudad de La Paz, calle Julio Patiño, número 1518, entre calles 21 y 22 de Calacoto, en Santa Cruz, Avenida Roca y Coronado, esquina Cuarto Anillo. Para más información está el número 720-17025, 720-17025, porque con Eximbol. Son equipos para toda tu vida. Y es así que nosotros estamos de vuelta del mercado, en esta ocasión cocinando zucchinis rellenos con espinaca. Coral, ya tenemos todos los ingredientes listos en la mesa. Ya tenemos todos los ingredientes de los zucchinis y bueno, a deleitarnos con este sabor como Popeye, lo vamos a hacer. Te explico el mise en place. Vamos a utilizar zucchinis, zucchinis, carotes, calabacines, les decía. Voy a utilizar una unidad de cebolla, un brunoise, cortaditos, pequeños, morrón, espinacas, que lo voy a picar en chifonade, dos unidades de huevo, dos o una, requesón, pan, mantequilla, queso rallado. En este caso estoy utilizando un queso rallado que es criollo. Bueno, lo que yo voy a ir haciendo para ganar tiempito, voy a ir prendiendo mi hornilla. Claro que sí, coral, pero bueno, estoy viendo entre tus ingredientes están lo que es las espinacas, que tiene bastantes nutrientes, y los carotes. Son carotes, también conocidos como zucchinis, o, ¿me decías calabacines? Calabacines también le dicen, ¿no? Ok. Ahí está, tiene bastantes vitaminas. Bueno, lo que yo inicialmente voy a hacer, tengo el zucchini, fíjense de tener zucchinis medianos, que sean homogéneos en realidad, porque algunos se vienen un poco más delgados en el otro lado. Lo que voy a hacer es, simplemente voy a dividir en dos, esta igual, ya le he sacado la parte, y lo voy a reservar mientras voy a ir haciendo mi otra preparación. No, voy a ir con un cuchillo pequeño, vamos cortando hacia adentro, haciendo una incisión. Bueno, coral, yo te comento que los carotes ayudan a curar el asma, ya que contiene vitamina C, que es un poderoso antioxidante, y que tiene propiedades antiinflamatorias. Bueno, qué bueno que sea para el asma, principalmente en esta época que estamos con tanto problema, los zucchinis tengan tantos beneficios. No, lo que yo estoy haciendo es como, si se fijan, estoy haciendo un cuenquito para ir rellenando. Ok, vamos a ir realizando esos hoyitos para, ¿qué le vamos a rellenar ahí, coral? Voy a poner el requesón con la espinaca, voy a irle poniendo, bueno, voy a ir sacando esto, haciendo el cuenquito. Es mucho más fácil con la cucharilla, si se dan cuenta, simplemente estoy raspando. Ahora, ojo, no me van a botar estas semillas, señoras, podemos hacer una cremita, pues yo lo voy a utilizar también en la misma receta, y voy a ir aquí reservando esto, y voy a ir haciendo mis otras mitades. Vamos poniendo el cuchillito. Ok, mientras tú vas realizando este procedimiento, comentarte que la espinaca que tú estás usando, coral, en esta receta, contiene bastantes nutrientes, y también son buenos para distintas enfermedades. Ahí la gente tome nota, tal vez si desea prevenir las siguientes enfermedades, prevención del cáncer, perdón, prevención del asma, reduce la presión arterial, y también es para la salud ósea, favorece la regularidad digestiva. También es buena para la piel, el cabello sano. Bueno, para la piel, me parece magnífico, y bueno, para el cabello también, porque ya con tanta sequedad, con tanto frío que a veces estamos viviendo aquí en la ciudad de La Paz, siempre es como... Vamos teniendo, bueno, yo ya tengo los, hice los cuencos, fíjense, tenemos los cuencos, estos los voy a reservar en un rato, y lo que voy a hacer es voy a tenerlos un rato, mientras tanto, voy a ir alistando la otra preparación. Voy a ir con, ya tengo las cebollas, está aquí mi sartén, voy a echarle un chorrito de aceite, y voy a ir sudando mi cebollita. Ok, mientras tú realizas el salteado de la cebolla, pues vamos a invitar a la gente que nos siga a través de nuestras diferentes redes sociales en Facebook e Instagram como F10H de Bolivia, no se pierda ninguna de las recetas de Coral Ayoroa. Tenemos que dejarlo esto hasta que se vuelva un poco transparente, ¿verdad, Coral? Exacto, voy a ir poniendo esto, mientras lo que quiero es como, esto lo voy a repicar, nada se bota, señores, nada se bota. Y ahorita le voy a pedir, le voy a dar la bienvenida a Vidal, y que por favor me pase mi contenedor con mis cucharas, con agua. Bueno, voy a repicarlo, que eso mismo va a entrar dentro del relleno. Muchísimas gracias, Vidal. Ahí está, la bienvenida a Vidal. El Vidal siempre se escapa de la cámara. Claro que sí, ¿ves? Es un poco típico, Vidal. Yo en la siguiente él va a cocinar. Pero ahí tiene sus fans también. Voy a irle poniendo el morroncito que lo he picado en cuadraditos. Fíjense este color maravilloso, va a ver una combinación espectacular, ya verán que sí. Ahí está. Bueno, mientras yo estoy sudando la cebolita, le estoy poniendo un toquecito ligero de sal. Voy a ponerle un poquito de pimienta. Para que vayan, voy a ir aprovechando, picando las espinacas en chifonade. Bueno, chifonade es como muy finito, píquenlo, por favor. ¿Qué es chifonade y coral? Es un corte fino que se hace principalmente a las hojas verdes. Ok, chifonade. Bueno, yo lo pico así súper finito porque les cuento que mi hijo no comía espinaca y una vez decía, a mí no me gusta la espinaca, yo no como la espinaca y siempre comía la espinaca. Entonces voy a ir con esto. ¿No se daba cuenta que comía espinaca coral? No se daba cuenta mi hijo. Bueno, lo que voy a hacer es esto ya está, lo voy a apagar. Voy a ir poniendo, alistando ya el relleno. Vamos a poner inicialmente el requesón en la base, voy poniendo el requesón. Voy a ponerle lo que ya he sudado, que son, ¿se acuerdan? Cebollita, morrón, la pulpa del zucchini. Vamos poniendo. Si quieren podemos dejar enfriando un rato, pues no tengo muchísimo tiempo yo, así que ya lo estoy mezclando con mi quesito. Qué delicioso se ve coral, pero comentarte que aparte de delicioso es súper nutritivo y tenemos que recalcar los beneficios que tiene el pimentón también, porque también estás usando pimentón. Comentarte que es, bueno, lo usan para combatir enfermedades como la diabetes. Es muy importante saber estos datos curiosos para que también la gente ingrese estos ingredientes también a sus comidas, a sus cenas. Bueno, fíjate, ya le estoy incorporando la espinaca y necesito que vaya mezclando todo. Vamos mezclando el requesón y las espinacas. La espinaca no ha sufrido en realidad nada, no lo he puesto, ¿cómo te digo? No lo he sellado nada, ni lo he blanqueado, porque quiero que mantenga todas sus vitaminas en esto. Y bueno, le voy a hacer un cuenquito y le voy a poner un huevito. Pueden ponerle uno o dos huevitos, sin embargo, yo voy a ir solamente por una unidad de huevito para ver si me pide mi masa o mi preparación y vamos haciendo. Bueno, y ahí estamos. Claro que sí, Coral, recalcarle a la gente que este plato está cotizado con 29 bolivianos con 50 centavos. Y Coral mencionó que son para cuatro personas, pero siempre sobra, siempre sobra. Siempre queda, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo voy a proceder es a empezar a rellenar. Pero, mientras yo estoy rellenando, nos vamos un corte. Lo único que voy a hacer es pasar esto acá. Nos vamos un corte. ¿Te esperas? Claro que sí, no se pierda ni un solo segundo de Cocina de Guerra. Corte y volvemos. Buenas tardes, doña Dulcina. Tanto tiempo le estoy esperando, tiene que desocupar ya. Doña Clementina, no sabes dónde ir. Un cuartito. La doña de la casa nos está botando urgente. Pero yo debería tener tu terreno, pues. Con la empresa San Francisco. ¿En serio? San Francisco. Nuevos terrenos a la venta. Adquiérelo a crédito y al contado. Con excelentes ubicaciones. Totalmente urbanizado. Con papel y saldía. San Francisco. Más de 20 años de experiencia en ventas. Retornamos con más de su programa Cocina de Guerra. Estamos preparando el zucchinis rellenos de espinaca. Y Coral ya está, ya está rellenando lo que son los carotes. También conocidos como carotes, mencionábamos anteriormente. Carotes, calabacines, zucchinis. ¿Cómo quieres llamarlo tú? Carotes. Carotes, ¿te gusta más? Está súper entonces. Pero yo ya los estoy poniendo. Traten de que salga el relleno, si se dan cuenta, para que se vean como unos barquitos hermosos. Ok, ¿cuántos te van a salir, Coral? Ah, bueno, voy a cocinar para cuatro el día de hoy. Pero te están saliendo a dos. Pero claro que si vamos a comer a dos, que no se hagan a los casas, claro, solo carne a veces nos apuntamos, ¿no ve? Cuando queremos carne. Sí, esta vez tampoco estamos cocinando con carne, pero se ve realmente delicioso. Bastantes nutrientes, bastantes colores. Lo que le estoy poniendo ya es el quesito, perdón, querida Miriam, le estoy poniendo el quesito en la encima. Ya tiene el requesón, pero le estoy poniendo un quesito criollo para que vaya a gratinar y sea delicioso esto. Con todos estos nutrientes, haz que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Así que vamos a ir preparando, obviamente, distintos platos, pero nutritivos y sobre todo a bajo costo, como ya es característico del programa. Yo ya he precalentado el horno a 180 grados centígrados. Le estoy poniendo el quesito ya para darle el toque final. Mi bandeja está brevemente ya enmantecada. Le he puesto un poco de mantequilla para que vaya, como tal, para que no se me vaya a pegar mis zucchinis. Entonces, en esta bandeja yo ya lo estoy poniendo separadito para que no vaya cayendo. Le está poniendo queso y también pan molido. Pan molido, sí, para que pueda gratinar y pueda tener un toque. Lo voy a llevar esto al horno y lo vamos a dejar en un periodo de casi 10 minutos también. Vamos, este voy a pedirle a Vidal que me vaya limpiando ya el área y vayamos sacando estas cosas que tenemos. Y ahora me voy al horno yo. Así es, bueno, pues vamos a poner esto. No, no es tan complicado de realizar. 10 minutitos va a estar en el horno. Y ahí tenemos a Vidal también siempre tan colaborativo. Gracias, Vidal. Vidal se va a llevar esto. Mientras tanto voy a ir poniendo al horno unos 10 minutitos. La temperatura para la gente que tal vez lo pregunte, tenga la duda. A 180 grados centígrados, por favor. Vamos poniendo. Lo único que necesito es que gratine. Porque ustedes saben que ya hemos sudado la cebolla junto con el remanente del zucchini que tenemos. Pero también hemos ido poniendo más el morroncito, las cebollitas que ya están sudadas y ya se han sofreído. Bueno, miren, quiero aprovechar mientras esto está en el horno, que nos va a tardar como unos 10 minutitos. Este es un plato sumamente sencillo y quiero mandarle un fuerte y afectuoso abrazo a mi sobrina, a Luciana. Amor, sabes que te quiero muchísimo y no sabes, Luciana está siguiendo todos los días. Y bueno, espero que mi sobrina siga los pasos de cocina de la tía. Así que te amo muchísimo, querida. Así que les mando un fuerte abrazo. Muchos saludos a Luciana y también a toda la gente que nos está viendo. Porque siguiendo a Coral, obviamente usted va a ser el chef de su hogar. Esperemos que Luciana también esté siguiendo al pie de la letra cada receta. Bueno, tiene 8 años, Luciana, pero quiero, de verdad, quiero que se venga conmigo aquí a la cocina. Algún ratito la voy a invitar. Ella siempre sigue los pasos y está siempre presta. Entonces la idea, siempre les digo a los niños, ¿quieres cocinar conmigo o tienes que comer? Entonces Luciana ya está, tiene que comer. Como te digo, muchas veces no nos alimentamos con cosas, con verduras. Entonces tenemos que nosotros empezar a decir a nuestros hijos que comen. No a decir, creo que tampoco es una manera de imponerles. Porque muchas veces que dicen, los padres decimos, no quiere mi hijo. Y no es que no quiere, el niño no te dice, no quiero. Pero el problema es que muchas veces nosotros somos permisibles. Estamos en una época tan difícil donde realmente tenemos que aprender a alimentarnos, pero alimentarnos y a nutrirnos nuestro cuerpo. Entonces eso está, hay que hacerlo. Claro que sí, Coral. Y es así. Mira que Coral es muy, usar estrategias para que nosotros comamos lo que, a ver, por ejemplo. Yo, a mí no me gusta mucho el perejil, pero la otra vez yo comí mucho perejil en uno de sus platillos de Coral. Y realmente me hizo consumir este producto que es bastante beneficioso. Así que hay que saber preparar los platillos. Hay que saberlo preparar para los niños y principalmente a las personas. Y aprovechar todos los nutrientes, Coral. Aprovechemos todo lo que nos brinda la vida. Pero, bueno, mientras está en el horno, vámonos a un corte. Espéranos, esto está una delicia. Es una nueva técnica, bueno, técnica o otra manera de preparar ciertos alimentos para que nuestros niños, nuestra familia que amamos tanto, se deleiten. Nos vemos en un rato. Vamos a una pausa y al retornar tenemos más en Cocina de Guerra. ¡Gracias! Amigos y amigas de Cochabamba, Canal F10 ya está en la yafta. Y podemos disfrutar de sus revistas, musicales, noticieros, series nacionales. Y lo pueden ver en Canal Digital 10.1 en Señal Abierta. ¡Bienvenidos a Cochabamba, Canal F10! F10, Televisión Digital, Canal 10.1, ahora en Cochabamba. Retornamos con más de Cocina de Guerra en la parte final de, bueno, ya nos toca el emplatado de zucchinis relleno con espinaca. Antes del emplatado, hay que sacarlo del horno, pues. ¡Claro que sí, Coral! Así que me voy a ver al horno y apagar seguramente ya gratinado. No saben, el aroma espectacular que tengo acá, ese sonido. ¡Mmm! ¡Quesito con zucchinis! Bueno, voy a apagarlo. Y voy a aprovechar de que tengo aquí la hornilla y dejarlo ahí porque está re caliente. ¡Claro que sí! Fíjense esta belleza. Mencionarles que esto se fue al horno, ¿cuánto? ¿10 minutos? Sí, alrededor de 10 minutos que tenemos. Entonces, yo voy a proceder directamente a ponerlos en el plato. Vamos a tener dos por cabeza, ¿les parece? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Agua, la boca, cargada de vitaminas y también minerales, por tanto nutriente que contiene Coral. Disculpa, querida. Bueno, me voy a acercar a este plato porque estoy así como volando con los platos hacia el otro lado. Vamos a ir sacando. Están calientitos, no saben, así ahorita es como, hay que comérselos ahora. Bueno, voy a poner esto. Calentito, calentito, super calientitos. Voy a aprovechar de limpiar eso, miren. La cocina siempre se ensucia y hay que estar constantemente limpiando. Tengo los mismos. Tengo el mismo espinaca que he reservado un poquitito, lo que estaba picado en chifonave, para ponerle así un toquecito. No mucho. Recomendarle a la gente que nos sigue también, que puede ya ir preparando estos deliciosos platos nutritivos, que, bueno, para cambiar un poco la forma de sus comidas, ¿no? Para que sea más nutritivo. Y sobre todo en las cenas, Coral. Hay que deleitar. La comida entra por los ojos, señora, señor, joven. Acá estamos acostumbrados, Coral, a comer bastante arroz, también la papa. En todos los platillos que se cocinan es bastante arroz, papa, incluso el chuño. Y a veces lo mezclan todo junto, todo eso. Entonces, no hay excusa. Porque miren que esto no tiene ningún, bueno, no tiene esos carbohidratos. Sin embargo, son bastantes verduras nutritivas que nos ayudan a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Coral, realmente muy buena la propuesta del día de hoy. Es deliciosa esta propuesta, principalmente para nuestros niños que de repente a veces no les gusta consumir. Aquí están los platos, chicos. Está sumamente delicioso. Ya saben. Mi nombre es Coral Ayoroa. Esto es tu programa Cocina de Guerra. Y tienes que seguirnos de 6.30. De lunes a viernes. Así que, sintonízanos, por favor. Se repite la receta. Si no lo has podido ver el día de hoy. Yo les mando un cariñoso y afectuoso, broso. Gracias al equipo maravilloso que tengo detrás de cámaras. Besos, abrazos, me voy. Como cada tarde, Coral, reto cumplido. Será hasta la próxima con Cocina de Guerra. Esto es Cocina de Guerra. Bye. Nos vemos, querido público. ¡Gracias! ¡Gracias! Este programa fue auspiciado por Eximbol. Equipos para toda la vida. Sugiere nueva convocatoria para elegir a defensor o defensora del pueblo. Nueva convocatoria será en 90 días. Hablamos de la cultura Baldrum. Es una cultura que nace a partir de la comunidad LGBT. Le pusimos música el jueves con... ¡Walter, el impacto norteño! Llegamos al viernes. Y el reencuentro mañana a partir de las 6 y 30. En su revista 4060. Solo por... F10 HD. Hay cosas que no tienen precio, pero eso no quiere decir que no sean valiosas. La naturaleza nos da muchos beneficios de manera gratuita. Se llaman servicios ambientales. Para cuidar la naturaleza.